Salve a buscar al amor Ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Salve a buscar que aún me quiera Salve a buscar que aún me quiera Salve a buscar que aún me quiera Amor, 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 amor Amor, 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 amor Salve a buscar que aún me quiera 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 Saldé a buscar al amor, por donde que haya ternura Saldé a buscar al amor, con un grito de aventura Saldé a buscar al amor, a ese amor que siento tierno Tenga la fuerza del mal, y el deseo de los tiempos Ese amor, 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 amor Saldé a buscar al amor, aunque me quieras Saldé a buscar al amor, aunque me duela Fabiani Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Que tienes otro amor, una nueva ilusión No comprendo lo que nos has separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser Uno más de tus amigos Esa persona que quieres Esa persona que quieres deseo ser Una parte de tu vida Desearía ser Ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar Para estar siempre contigo Y poder ser Una parte de tu vida Dímelo Fabiani ¿Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Con lo que pasa siempre Entre tu amor Entre tu amor Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Que no, que no, que no Uy Extraños parecemos Extraños parecemos Con lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Y lloro por tu amor Ay 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 Música 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 Gracias por ver el video.